¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Y otra vez para platicar con ustedes acerca de esto que constantemente estamos conversando, el índice delictivo en aumento, sobre todo con temas muy específicos, como hemos platicado. Este asunto de las armas, tantas armas que se tienen en posesión de manera ilícita, portación ilícita y que obviamente afectan la vida diaria. Voy a demostrarte de nueva cuenta cómo fue este incremento y cómo se, de manera señalada, al no tener los candados específicos con el nuevo sistema, que te reitero, no es que sea malo el nuevo sistema, simplemente que hay que colocarle los candados específicos, hay que hacer las adecuaciones necesarias para que esto no suceda. Déjame mostrarte aquí datos sobre el delito de portación de arma de fuego. Y voy a referirme en esta ocasión solo a la Ciudad de México. Aquí lo puedes ver, cómo se da un aumento cuando venías en disminución, como tienes aquí esta disminución, y de repente tienes un aumento total de personas detenidas, 6,469. De este total de personas detenidas, 4,165 fueron consignadas o judicializadas. Obviamente estás hablando del 64%, pero esto no quiere decir que todas estas personas, fíjate lo que hay aquí, de pasar de aquí a aquí, o sea, ya tienes menos 2,000. Pero con este número que nos quedamos, no quiere decir que todas hayan sido sujetas, sujetas en, digamos, con prisión preventiva. Todo por el contrario. Aquí está el promedio anual de personas puestas a disposición de un juez por el delito de portación de arma de fuego. Y obviamente aquí vuelves a notar este incremento que te estábamos marcando en la gráfica anterior. Y aquí lo tienes clarísimo, 2015, cómo se desfasa con el sistema penal acusatorio. Este incremento de 20%, que además es un referente idéntico al que vimos en el incremento con el índice delictivo total. Porque muchos de estos delitos, de los delitos que tienen que ver con el llamado alto impacto, se cometen a través de la portación de armas de fuego. Aquí tienes ya un primer número que te muestra cómo estas casi 2,000 personas, de las que habíamos mencionado, lograron conseguir el proceso en libertad, particularmente con el nuevo sistema acusatorio. Aquí están las personas que son remitidas ante la PGR por el delito de portación de arma de fuego. Estás viendo este incremento importante, de nueva cuenta aquí, lo podemos ver, cómo estamos llegando a promedio anual de 433. Solamente se parece a algún pico de 2014. La diferencia está en que ahora mucho menos personas enfrentan esto en prisión preventiva. La gran mayoría sabe que portar un arma de fuego con estas cifras, pues no te significa que puedas llegar a la prisión. Y entonces, aquí lo puedes ver, estas personas detenidas por la portación que obtienen libertad, cómo se incrementa. Cómo de estar aquí, pasas a un incremento de 28% en la posibilidad de obtener la libertad a partir de 2016, prácticamente 2015-2016. Este es un resumen de las cifras que te he estado manejando para que tú las puedas revisar y las puedas ver con mayor detalle. Ahora vamos a los casos concretos. Fíjate que hemos presentado ya una reforma, una reforma que lo que busca, significa que cuando un delito se cometa utilizando una réplica de arma de fuego, pues precisamente pueda entenderse que se comete con violencia. Porque yo quisiera preguntar quién se va a poner a revisar un arma de estas. Es imposible que te pongas a revisar si el arma es auténtica o si el arma no es auténtica. Entonces, aquí los puedes ver. Estos casos que te presentamos son delitos, obviamente, que acontecieron en la ciudad. Estamos viendo desde junio y te vamos a llevar hasta fechas mucho más actuales. Y en estos casos se cometieron los robos. Estás hablando de robo agravado con una réplica, con una pistola réplica. Aquí se trató de un robo agravado en el ingreso a un departamento. ¿Y qué sucedió? En libertad. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Exhibir garantía económica de 4 mil pesos y no acercarse a las víctimas. Eso fue lo único que le impusieron a una persona que utilizando un arma réplica ingresó a un departamento donde desapoderó de dinero en efectivo. El criterio del juzgador, el uso de la réplica de pistola no se considera un medio violento para imponer prisión preventiva. Luego tienes aquí uno más, robo agravado. Este se envía a pública en donde se amaga con una réplica de arma de fuego que saca de entre sus ropas y desapodera de celulares y de dinero en efectivo a las víctimas. solicitan apoyo de una patrulla, es detenido y queda también en libertad. ¿Qué fue lo que le impuso el juzgador? Que se presente cada 15 días y que no se acerque a las víctimas. El juez consideró que el hecho delictivo no se cometió mediante medios violentos porque se trata de armas réplicas. Aquí vamos a ver el que sigue. Robo agravado. Y este se trata. El imputado se introduce a una tienda con una pistola, amenaza a los empleados y se apodera del dinero de las cajas. Criterio del juzgador. En este caso, sí constituye violencia moral equiparada. Se trata de una pistola de municiones. Entonces, aquí lo que ves es que no hay uniformidad en el criterio del juzgador. Aquí lo deja en prisión preventiva y también era un arma que no era un arma de fuego, era un arma de municiones, pero dice violencia moral equiparada. Esto es precisamente lo que vamos y lo que con la iniciativa que presentamos estamos buscando que no haya disparidad en los criterios, sino que en todos los casos se considere que al utilizar un arma réplica en un asalto, pues es esto, es la violencia moral equiparada que ya está prevista además en el código. Aquí tienes un quinto caso. Este ya estamos en el mes de septiembre. Transporte público. Se sube una persona, tres masculinos más y con una pistola de plástico, es decir, una pistola réplica y otro de los sujetos, al parecer un arma de fuego, amagan a los pasajeros y les roban teléfonos celulares y dinero en efectivo. Criterio del juzgador, se van en libertad, solamente presentan garantía económica de dos mil pesos y prohibición de acercarse a la víctima y que se presenten cada semana. No se utilizó un arma de fuego porque era de plástico, por lo tanto, queda en libertad. Esto es lo que no puede pasar porque se crea impunidad y la gente desconfía, pues obviamente también de sus autoridades. Sexto caso. Robo a transeúnte con violencia. Es una persona que va caminando en dirección al metro, es interceptada por un sujeto que iba en una bicicleta, desciende y amaga con una pistola de color negro que en ese momento no sabes que no es real. Resultó ser una pistola de municiones, desapoderó del teléfono celular, de dinero en efectivo, solicita el apoyo de una patrulla, es detenido, resultado, libertad. ¿Por qué? Porque no se considera que el arma de fuego haya causado violencia por ser una pistola de municiones. solamente le ponen como medida cautelar presentarse cada 15 días y no acercarse a la víctima. Aquí tienes otro del mes de octubre en donde se pone a disposición a un sujeto, fue detenido, lo aseguran con vegetal verde y con un arma. Aquí está. Pistola réplica tipo revólver de la marca tal, tal, libertad. El arma réplica no es un arma como tal. Otro caso más. En el octavo, sujetos a bordo de una motocicleta amagan a la víctima con una réplica de pistola que obviamente, te reitero, la víctima en ese momento no sabe que es una réplica, simplemente ve la pistola y por eso entrega el dinero en efectivo, celulares y un reloj. Aquí lo dividen. Hay un sujeto que queda en prisión y un sujeto que queda en libertad. El que queda en prisión es porque incluso ya tiene antecedentes penales. Por eso queda en prisión. Pero el otro no amerita prisión preventiva. ¿Por qué? Porque se trata de un arma réplica. Otra vez. Entonces, nos dicen es que esos casos son aislados, pues yo te diría que no son tan aislados. Aquí estás viendo de ocho casos, diez detenidos, ocho en libertad. Solamente dos quedaron en prisión preventiva. Entonces, estos son los promedios que no pueden estar sucediendo porque se crea impunidad. Diez detenidos por la policía, ocho en libertad porque utilizaron un arma, un arma réplica. La próxima vez te voy a mostrar el arma réplica para que veas tú así, a simple vista, pues sí, si alguien se va a poner a averiguar si la pistola es real o no es real. Vamos a presentarte más casos que seguramente se van a seguir dando hasta en tanto no se apruebe esta reforma. Ya la presentamos. Ya está presentada aquí en el Senado de la República. La buena noticia es que prácticamente todos los grupos parlamentarios la apoyaron, están de acuerdo y que pronto pudiéramos tener ya implementada esta reforma que va a permitir que en estos casos no se esté en duda si no se vaya a la prisión preventiva cuando te asalten con un arma que tú consideras que es un arma de verdad. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez.